Noa, ese pequeño gran luchador, hijo de Luisana Lopilato y de Michael Bublé, tendrá un compañero en esa lucha en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque su tío, Darío Lopilato, decidió bajarse de la obra de verano bajo terapia para directamente ir allí a Los Ángeles y acompañar la segunda etapa del tratamiento de Noa. También publicó en su cuenta de Twitter una frase tomada de la Biblia, por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y a partir de este pedido, o en realidad enviando este mensaje, se despidió de la Argentina para trasladarse a Los Ángeles para continuar el tratamiento, en realidad para acompañar a Noa en la segunda etapa del tratamiento en Los Ángeles.